Estoy aquí en la cafetería o casino de mi colegio en Estados Unidos y les voy a mostrar el menú que les sirven durante la semana a los estudiantes. Día lunes, pasta con salsa alfredo, palos de ajo y verduras. Como venestible para escoger tienen leche entera o de chocolate y como postre pueden escoger entre manzana y frutilla. Día martes, hamburguesas con papas fritas para tomar tienen leche blanca o de chocolate y como postre pueden escoger entre manzanas cortadas en pedacitos o frutillas. Además tienen la opción de sacar cachá para poner las hamburguesas. Día miércoles, frutos de pollos, enchiladas, palos de ajo y maíz. Para beber siempre está la opción de leche blanca o de chocolate y para el postre tienen manzanas o arándanos. Día jueves, nuggets de pollo, papas fritas, un pancito y un dorito. Para beber siempre tienen la opción de su leche y de postre pueden escoger entre una compota de manzana y unas baby carrots. Día viernes es el día de la pizza, hay de peperón y de queso, para beber siempre tienen su lechecita y de postre pueden escoger entre una naranja y una bolsita de cranberries. Cualquiera de estos menús que ustedes vieron salen 5 dólares y los estudiantes los pagan con sus credenciales en esta máquina. Y para los que se están preguntándose si es que hay opciones saludables para almuerzo, sí, sí hay opciones como las que les estoy mostrando, pero ya se imaginarán que los estudiantes nunca eligen esas. ¡Gracias!